Para las legisladoras y legisladores que no cuenten con su equipo celular, favor de manifestarlo para que se les realice el pase de lista de forma oral. Daremos cinco minutos para el pase de lista. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de dieciséis diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Muchas gracias. Agradezco a la secretaría. Abrimos la reunión y a continuación le solicito la misma, dar lectura del orden del día y consultar si esta es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al presente orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración del fórum. Número dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la decima quinta reunión ordinaria de la comisión. Número cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto del primer informe semestral del segundo año de ejercicio de la sesenta y cinco legislatura de los trabajos realizados por la comisión de ciencia, tecnología e innovación que corresponde del primero de septiembre de dos mil veintidós al veintiocho de febrero del dos mil veintitrés. Número cinco, asuntos generales. Número seis, clausura. Le solicito a la secretaría que someta a consideración las y de los diputados y diputadas asistentes el presente orden del día. Atendiendo a la solicitud que hace el diputado presidente a efecto de registrar la votación económica, se pide manifestar de viva voz o levantando la mano si están de acuerdo con el proyecto presentado. Señor presidente, se aprueba el orden del día por dieciséis votos a favor. Muchas gracias. Como punto número tres referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la décimo quinta reunión ordinaria de esta comisión, toda vez que esta ha sido circulada previamente con oportunidad, le solicito se omita su lectura. Por lo tanto, secretaría recoja el sentido de la votación. Atendiendo a la solicitud que hace el diputado presidente, se consulta a las y los presentes en votación nominal si es de aprobarse el acta referida. Por lo que se solicita a las legisladoras y los legisladores asentar el sentido de su voto en el sistema APRAV. Si alguna. Deputado, profesor diputado, club piter, a favor y también secretaria para ver si puede registrar mi asistencia. Muchísimas gracias. Claro que sí, diputado. Si alguna legisladora o legislador necesita manifestarlo. de viva voz a favor María Eugenia Hernández Pérez de Morena y también se pueden registrar mi asistencia de favor atendido diputada presidenta no deje mi otro celular ahí con usted son tres son tres Los presionados. Los presionados. Gracias. Gracias. Señor presidente, se aprueba el acta correspondiente a la décima quinta reunión ordinaria de la comisión por dieciocho votos a favor. Gracias. Continuando con el punto número cuatro del orden del día referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto del primer informe semestral del segundo año del ejercicio de la sexagésima legislatura de los trabajos realizados por la Comisión de Ciencia, Tecnología, e innovación que corresponde del día primero de septiembre del año dos mil veintidós al día veintiocho de febrero del año dos mil veintitrés. Esta presidencia quiere destacar que dicho informe semestral tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en los artículos cuarenta y cinco, numeral seis, inciso B de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 150, fracción quince, ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y cinco del reglamento de la Cámara de Diputados mismos que prescriben la obligación de las comisiones ordinarias de presentar a la conferencia los informes semestrales respecto a los trabajos desarrollados y los resultados obtenidos. Asimismo, quiero compartir que gracias al compromiso que todos ustedes han manifestado para trabajar a favor de la ciencia, de la tecnología, de la tecnología, de la innovación, en y para México, logramos materializar diversos dictámenes con base en los principios de proporcionalidad, progresividad, equidad y racionalidad. Dicho lo anterior, a continuación abriremos una ronda de participaciones con la finalidad de registrar la opinión de las y los integrantes de esta comisión, para lo que le pido atentamente a la secretaría, lleve el orden del lleve el orden de las intervenciones mismas que serán hasta por tres minutos. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. A ver, compañeros, si alguien desea participar. ¿Alguna compañera o compañero diputado que desee tomar el uso de la voz? No habiendo intervención alguna, le solicito a esta secretaría recoja el sentido de la votación nominal en cuanto a la aprobación del proyecto de dicho informe. Atendiendo a la solicitud de esta presidencia, se someterá a votación nominal de las legisladoras y legisladores de esta comisión el proyecto de informe referido, para lo cual se solicita sentar el sentido de su voto en el sistema PRAV. Si alguna legisladora o legislador necesita manifestarlo de viva voz, favor de solicitarlo. Presidente, secretaria, diputado Klaus Ritter, a favor. Gracias, diputado Klaus. Gracias, diputado Klaus. Hola, buenas tardes, diputada Judit Tanori a favor de Morena. Gracias, diputada Tanori. ¿Me escucha? Sí, atendido. ¿Y podría solicitar? Atendida, diputada. ¿Podría solicitar también? Diputada Tanori, si pudiese repetir lo que solicitó, porque no se escucha. Gracias, si me escuchan ahora, solicitar la toma de asistencia también, por favor, de viva voz. Hola. Atendido, diputada. Gracias. Gracias. Señor presidente, el primer informe semestral del segundo año de ejercicio de la sexagésima quinta legislatura de los trabajos realizados por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que corresponde del primero de septiembre del dos mil veintidós al veintiocho de febrero del dos mil veintitrés ha sido aprobada por diecisiete votos a favor. Gracias por su apoyo en esta reunión, diputada Araceli Celestino Rosas. Ha sido, como siempre, un gusto contar con su acompañamiento. Ahora bien, para el desahogo de los asuntos generales, les comparto que este mes de marzo ha sido un mes muy productivo para la ruta hacia la dictaminación de lo que estamos construyendo para hacer la ley en materia de ciencia, tecnología e innovación, teniendo como referencia una de las iniciativas, la ley general en materia de humanidad, de ciencia, tecnologías e innovación. Se ha comenzado el trabajo en comisiones unidas con la reunión de sus juntas directivas, el seguimiento al trabajo en conferencia con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la visita de la directora general del CONACYT a esta Cámara de Diputados en la Jucopo y el primero de los siete foros contemplados al Parlamento Abierto. Asimismo, una reunión que sostuve de manera directa con la directora general del CONACYT. Este Parlamento Abierto, este primer foro que celebramos ayer, quiero compartirles que hemos contado con la participación de más de 300 personas de la comunidad humanística, científica, tecnológica e innovadora del país, aunado a los tantos que nos dieron seguimiento por las redes del canal del Congreso. Como reflexión, quiero compartirles que estos ejercicios de pluralidad que hemos arrancado en conjunto y en consenso, seguramente nos van a dar un resultado que vaya a materializar la voluntad de todas las expresiones políticas para la construcción de los mejores consensos posibles. Como ayer lo mencioné, tenemos ante nosotros una gran responsabilidad con miras a los próximos 50 años. Como reflexión, he de compartir que estos ejercicios de pluralidad y de fortalecimiento de procesos democráticos que hemos arrancado en conjunto, seguramente, y estoy convencido que así será, darán el resultado que materialice la voluntad de todos. Celebro el ánimo de las y de los legisladores por escuchar de manera atenta, paciente y respetuosa a las diferentes expresiones de estos importantes ecosistemas. Estoy seguro que cuando existe concordia, cuando existe tolerancia, cuando existe respeto y empatía, es posible conectarnos de forma clara, directa, con las necesidades y perspectivas de una sociedad que, aunque heterogénea, que es parte de ser rica, anhelan los buenos resultados de sus representantes populares y espera que todas y todos tengamos altura de miras y que seamos capaces de construir en conjunto el mejor sendero que habrán de transitar las humanidades, las ciencias, las tecnologías y, por supuesto, la innovación y sus ecosistemas en México durante los próximos cincuenta años. Habiendo agotado el presente orden del día, les recuerdo a las compañeras y los compañeros legisladores que deberán registrar su salida a través de la aplicación APRA y quienes no cuenten con teléfono celular, favor de manifestarlo de forma oral. Siendo las cuatro de la tarde, con cincuenta y cuatro minutos, se declara clausurada esta décima sexta reunión ordinaria de la comisión. Por su atención y participación, muchas gracias, que sea un gran día. Presidente, diputado Klaus Ritter, para la asistencia de salida, muchísimas gracias. Muchas gracias, colectivas y activistas. Gracias. 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 Gracias.